Aunque el tiempo no parecía que iba a acompañarnos a primera hora, los más de 30 integrantes de la última expedición de Sendekoex madrugaron para darse cita en Sirat. Este pequeño pueblecito, enclavado en el Almillars, nos ha descubierto algunos de sus más bellos parajes gracias a una ruta circular que tiene su salida y llegada en la misma población. Como siempre, y tras un café para despejar a los más somnolientos, el grupo ha salido puntual rumbo al Salto de la Novia y el Barranco de las Salinas. La Torre del Conde, el edificio más emblemático de Sirat, vigilaba nuestros pasos. Antes de llegar a ese punto, sin embargo, el grupo se ha dirigido a una zona emblemática en esta ruta, a las ruinas del Castillo de Sirat. A pesar del viento, el enclave es espectacular y ya nos ha permitido disfrutar de las primeras vistas panorámicas de la ruta. Descendiendo de nuevo, en busca del Barranco de la Losa, el grupo ha podido ir pensando en la historia que hay tras el Salto de la Novia. Las teorías son de lo más variado y fantástico. Pero vamos al Salto de la Novia. Salto de mi cama. Entonces sabemos si saltó, si se suicidó, o la tiraron, o era el Salto de la Novia. El Salto de... se iba a casa, la saltó a la cama. Lo cierto es que este camino merece ser andado metro tras metro, en busca del famoso salto de agua, ya que el premio es realmente hermoso. El Salto de la Novia en Navajas es uno de los lugares más espectaculares que puede visitar un senderista valenciano. Sin embargo, hoy hemos querido visitar otro Salto de la Novia, el de Sirat, que no es menos impresionante. Tras unos minutos de contemplación, en los que todos hemos sentido el deseo de nadar en esas aguas, y no lo hemos hecho, porque el ambiente no estaba como para quitarse ropa, el grupo ha decidido ir a lo práctico y subir hasta el mirador que hay sobre el Salto de agua para reponer puertas con un almuerzo. Tras el tentempié, los senderistas se han aproximado al borde de un mirador todavía más espectacular. Buenos días. Vamos aquí, haciendo la ruta. Bien. A la primera cuesta se han asustado un poco, pero bueno, ahora ya después de alborzar y tal, se han calvado. Hemos pasado ya por el Salto de la Novia, y ahora dirección al mirador de la novenita. Con Sirat en el medio plano y el peñagolos al fondo de la imagen, el mirador de la novenita ofrece unas vistas espectaculares. Pocos se han resistido a hacer una foto desde ese punto. De regreso al pueblo, los senderistas han desviado su ruta hacia el barranco de las Salinas, apenas 200 metros de Sirat. Este desvío, antes de finalizar la ruta con una cerveza y un bocadillo, merece la pena porque en esa zona el río crea unas pozas y unas formas geológicas de gran belleza. Y he venido a Sirat, bueno, me he apuntado a la camioneta de Sirat, que ha estado de categoría. A principio, Tottenham volví a matar a el que había dicho que era una ruta de 2 sobre 5, porque era 10 sobre 5, pero finalmente de categoría. Así con un 2 sobre 5. Hemos pasado muy bien, viste el Salto de la Novia. Nos han contado una historia muy interesante de la novia, que espero que algo haya grabado. Y nada, hemos estado ahora en un barranco, en un precipicio también, que era un mirador, que estaba de categoría, que se veía el pueblo, se veía el Peñagolosa. Y no es res, así cada día cumplimos más los horarios, y eso quiere decir que cada día estén más fuertes, así que a ver si os animáis y podemos hacer rutas más complicadas. Sí, la recomendaría totalmente y es muy bonita y muy facilita y muy agradable. Y la compañía también buenísima. ¿Qué es lo que más te ha gustado del recorrido? Bueno, las vistas, una vez arriba, y abajo lo último que hemos hecho, el cañoncito ese, también chulísimo. Bueno, me ha encantado todo, desde el Salto de la Novia al castillo, luego las rocas en donde hemos estado, las charcas, bueno, ha sido muy bonito. Yo creo que a todo el mundo le ha gustado mucho, la Ruta de las Hadas, bueno, maravilloso. Sendekoex ha programado su próxima excursión para el 1 de marzo, cuando nos desplazaremos a explorar la Serra Dirta. Para venir con nosotros, tan solo tienes que enviar un correo electrónico a prensa.coex.com, indicándonos tu nombre, teléfono de contacto y si va a acompañarte alguien más.